Hola, para todos quienes consultaron por la alabanza uno más grande que el templo acaba en primera voz en la versión utilizada por el coro Jumep hace veintitantos años atrás en un saludo de cumpleaños a nuestro obispo Javier Vázquez que estaba vivo en ese tiempo Espero les sirva, que estén muy bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video